Hey hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo video Bueno lo que hoy quería tratar es que quiero hablar de un nuevo tema El cual incluye la exclusividad de las cosas Porque Garena ultimamente ha estado pasándose la exclusividad por delante Porque no le ha importado la exclusividad Muchas cosas exclusivas que tienen muchas personas Y Garena lo que ha hecho es esto Darlo por muerto Lo dan hasta con descuento lo dan Miren nos vamos a ir a galería Fueron unas fotos que yo las saque Si esta es de mi amigo En la cual esta aquí este mote Este mote se llama baile de disparos Y era exclusivo de un pase Se suponía que era exclusivo de un pase Pero no Ya salió en la tienda misteriosa Y lo peor es que lo dan hasta con descuento Lo das hasta con descuento Te lo das ese mote Que se supone que era exclusivo de un pase Esto era del año nuevo Que poco lo tenían Esto se suponía que era exclusivo Al igual que este paquete de elfo También este también de la anterior Tiene misteriosas Que no puede ser este Ay no Garena no Eso está bien Eso no era tan cosa exclusiva Hayato Bueno lo están dando Un bajo muy bajo precio Este Emote de provocación Ya había salido anteriormente En la tienda Pero ahora lo están vendiendo a menos Pero esto no sé Que tiene Garena Es que era un premio de recarga Y tenemos estas alas mecánicas Esta es una mochila Que era de un evento Yo estuve en ese evento Pero Ese evento ya Yo ya recargaba Pero no 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 la había conseguido Porque no me gustaba mucho No me llamaba la atención Aparte que era a la suerte Si te tocaba Bueno entonces Lo que vamos a hacer es Es jugar una Una simple partida Vamos a Mientras juego Es ir Diciendo Todo lo que me parece Mal de la exclusividad Porque Esto se viene tratando Desde que salió el cubo mágico Yo hubiera hablado Sobre esto Hace mucho tiempo Pero Pensé que iba a pasar Que solo eran Algunas skins Y no No Sigue Sigue habiendo Y creo que seguirá habiendo Solo falta que Pongan los pases En descuento No me jodas La arena Solo quiere ganar dinero Y dinero Y dinero Y money Y yo Yo empecé recargando Cuando Todo Supuestamente era exclusivo No había Cosas No Te lo vendían con descuento No había tarjetas de descuento No había cubo mágico Y pocos eran los que tenían skins Del Royal de diamante Porque Pocos recargaban en ese tiempo Y Por Pocos Lograban sacar la skin Y Lo que viene al tema Es Que Desde que salió el cubo mágico Eso Cambio Se dedicó Todo Y Algunas personas Super afortunadas Que tenían esa skin Ya no la tienen Bueno Si la tienen Pero Pero es que Otras personas La tienen también Y No me quejo de eso Si Algo que no tiene Mucha gente La arena Dice Ah Pues esto Es un tipo O dos Ya se Pero si Ya empiezan a tener Una Una gran cantidad Pero son poca Entre todo el mundo Ya empieza A traer Un poco de controversia Por ejemplo Yo Yo que Estuve en esos tiempos Tenía un Tenía ahorrado Y Y Pensaba recargarme Estaban buenas las skins Y todo Cosa Y todo valía caro Por ejemplo Este mote Este mote No me lo compré en la tienda Este ya lo tenía Era un premio de recarga Creo que tenías que recargar 250 diamantes Y te lo daban Si Me acuerdo Este Este es del pase elite De Stempunk Que fue mi primer pase Que me compré En ese tiempo Este es del pase Del pase Que cosa El pase No me acuerdo De cyborg O algo así Y Este es del bone squad Este mote Y tengo varios emotes más Pero Pero es que No sé Garena Ha empezado A implementar Nuevas cosas Y que Ya se está tomando La exclusividad Como algo Un chiste Y ya No No quiere Y Para todas esas personas Que dicen Bueno esto Tranquilo hermano Solo Un juego No Es que Es que yo ya llevo Jugando más de un año Hay personas que Vienen jugando Hace mucho Y les importa La exclusividad Y Y es que Eso te da Un cierto tipo De satisfacción Porque Dices Oh si soy nuevo Soy No Soy el más viejo De juego Yo me acuerdo Y Y tengo esta chaqueta De De heroico De La primera temporada Bueno Una chaqueta De heroico Ya no De la primera temporada Ya no se podría conseguir Hoy en día Pero Lo que está haciendo Garena Ahora En el próximo La próxima Autorización Creo que está Vendiendo por la tienda El traje De hip hop Del loot royal Oro Y ese Ese traje También lo tengo Ya Yo también Lo tengo Y hay muchas Otras personas Que también Lo tienen Y No solo me preocupo Por mi Sino también Por esas personas Que tienen ese traje A lo que me refiero Es que Garena Solo le importa El dinero ¿Por qué? Porque Lo están vendiendo Ese traje Aunque haya sido De loot royal De oro Por más que haya sido Un traje exclusivo Y Y no tendría que hacer eso Porque ¿Por qué le importa el dinero? ¿Por qué? Porque Ahora A algunos que les guste el traje Ahora que se lo Que se recarguen diamantes Y para comprar Ese traje Yo ya los Ya lo tengo Este traje Pero Es re antiguo Hasta tengo Desde la primera Desde la primera Loot royal de oro Y Tengo un chaleco O algo así No sé No me importa mucho Hay personas que sí Y hasta incluso Podrían sacar He visto Que 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 sacaran Esa Chaqueta azul Con Rayas Y Y no 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 me parece justo Esa Chaqueta Es re antigua Y solo he visto Un tipo Solo he visto Un tipo Que tenía De todo tiempo Que voy jugando Solo he visto Un tipo Que tenía eso Y miren La mochila Que llevo Es del pase De De este mote Para probar Que Que Siempre fue Mío Pero Y esta mañana Me desperté Entré Tila misteriosa Y Y no Ya Ya valió Todo Ya valió Y eso Que yo pensé Que todo Iba a ser Exclusivo Pero No Garena Lo está haciendo Esto Por Por sus Por sus Gráficos Aunque no me creas Es que No tiene nada Nada más Que implementar Todo Todo es parecido Hasta te pueden Vener una skin Ya están dando Granadas Garena Está Está reciclando Los trajes Claro Porque Si pocas personas Los tienen Y otras personas Más lo quieren Y Garena vuelve A meter los mismos trajes Para No estar metiendo Nuevos 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 Para Que la gente Gaste más diamantes Es que Ellos ganan Ellos ganan Ellos terminan ganando Y Y Me gusta el juego Yo lo amo Y todo Y Para Esa Pequeñas personas Que opinan Que Que Dicen Oh si Si odies tanto ¿Por qué no lo desinstalas? Es que No es tan sencillo Llevo más de un año jugando Y no es que Odie Hay algunas cosas Que Uy Hay algunas cosas Que odio De Garena Y otras cosas Que amo Y lo que amo Es Es jugar al juego Pero no Pero lo que odio Es que Garena Termine Poniendo trajes Exclusivos En la tienda Y hasta Hasta te lo rebajan Hasta te lo rebajan Es que Es que no es justo Hermano No es justo Bueno Ponte en el lugar De los otros De la gente Que lleva jugando Bastante tiempo Tu también Te sentirías Así Si vas jugando Más de un año Como yo Sigo siendo manco Pero Pero es que Me gusta el juego Me gusta Me gusta Y aprendí Algunos trucos Que Tal vez Se los traigan En su momento Pero Ya veremos Ya veremos Uy 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 Es que mi celo Está lajeado Y es que Estoy usando El mismo celular Desde hace un año Que pedo Nos vamos a curar Nos vamos a curar Y bueno Eso sería No ser todo Lo que Quería dar a conocer Uy 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 en la cabecita En la cabecita Y eso que ando Relaj Relaj Bueno Y eso Pues Que Que más se puede decir De De Garena No No Mucha controversia Con todo este tema Y sé que esto No cambiará No cambiará Para nada La decisión De Garena Y la gente Dirá No pues Que Es un juego Nomás No hermano No 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 Bueno Morí de la peor forma Por un bot Matado por un bot Bueno Pero eso sería Ven Viníndote a hacer Toda la cosa Creo que estoy grabando mucho Y Espero Su opinión Sobre este tema Porque Garena No sé Estás jodiendo Estás jodiendo Todo Free Fire La exclusividad Es Lo que Satisface Pues Espero Que no vuelvan a traer Por ejemplo Este Ese traje de verano Tatuado Y sé que no es tan exclusivo Sé que no es tan viejo Pero Ya es algo Ya es Ya es exclusivo Si no recargaste Si no compraste diamantes En ese tiempo Y no te Compraste este traje Pues No Ni modo Y aquí Aquí les mostré el traje Hip Hop Que tengo ¿Dónde está? Miren Por ejemplo Noto Los que recargan Para la gente Que diga Es que Son los que recargan En Cosas exclusivas No Yo tuve esta skin Sin recargar Y el otro día Lo que Me di cuenta Entré a mi otra cuenta Y me vi una oferta Sobre una caja De drop Donde Una caja Que te llegan ofertas No ves siempre Y Llegaba este Con otra elfa También Y Y es que Esto es exclusivo Esto Tenías que Reunir 60 mentas Y encontraba 5 mentas En un Airdrop Yo me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Cosas exclusivas ¿Qué más tenemos? ¿Dónde está el traje? Hip Hop Aquí está Este Este traje Bien Lo ven Y lo van a meter Por diamantes No No Creo que no metan Este Este me costó Un chingo Conseguirlo No sé Por qué Lo conseguí Pero Lo conseguí Esto te lo daban En un evento Y Dieran Ah Tú estás hablando El cubo Pues aquí Si no puedes Pelear contra ellos Entonces Úneteles Ya Lo tengo ahí Pero Me da vergüenza Tenerlo Aquí está Creo que este es El chaqueto El chaleco Del Prim Merlot Royal de oro Esto Me lo compré El otro día Pero no De la tienda Misteriosa De ahora Fue de otro día Eh ¿Qué más tenemos? Muchas cosas Hermanos O esto Esto creo que Es exclusivo No sé Este chaleco Estaba Bien en pico Este gato Fue Mi primer Esta cosa Esta cosa Si ves a alguien Con esto Muérete Date por muerto Porque Esta cosa No sé Cómo la conseguí Pero Creo que era Exclusiva De un evento O algo así Pues Ahora tenemos Bastantes cosas Exclusivas Que espero Que Garena No lo quite Miren Tenemos Tres de las galletas Y hay cuatro Remeras de galletas Y creo Que solo me falta La Color Color Marrón Pero Ya tengo Las tres Yo Porque yo Jugué Desde esas Actualizaciones ¿Qué más tenemos? Oh Tenemos este Pantalón No Creo que No era tan Exclusivo Este Creo que Si era No me lo Recuerdo De donde Lo saqué Pero Lo saqué De una Aparte No me acuerdo Bueno Bueno Pues Oh Esto Esta es una De las cosas Más exclusivas Que tengo Esas zapatillas Esas zapatillas Están Bien épicas Porque Eran de De la temporada De fútbol Y habían Tres tipos De zapatillas Habían Las zapatillas De bronce De plata Y de oro Y yo solo Pude sacarme De bronce Porque No era tan bueno En ese tiempo Te podías Convertir En una pelota Y entrabas En un arco Yo me acuerdo ¿Qué más tenemos? Oh Esto Esto es exclusivo Porque esto Ya no lo encuentras En la tienda Si lo tienes Es muy afortunado Amigo Bueno Pues Hasta aquí El video De hoy Espero que Los haya gustado Y Gracias